Y hoy en Corral de Gusto te podría decir que está casi todo solucionado. Se está atendiendo normalmente en consultas, en las prácticas, internaciones clínicas. Aparentemente el único problema estaría en las internaciones quirúrgicas por un problema que tiene en la clínica con unos del personal que participa en la cirugía y que bueno, hasta tanto no solucione ese problema, estamos ahí un poco parados. De cualquier forma ellos también tienen una lista de pacientes que están en espera de cirugía que lógicamente ellos tienen que darle la prioridad de acuerdo a los diagnósticos. Yo ahí ya no... nosotros lo único que informamos es que está todo arreglado, que se puede ir a operar, que vayan a hablar con el médico y el médico después que dictamina. Pero le ha surgido un inconveniente que no sé si lo habrán solucionado porque hasta ahora en realidad no nos ha informado nada. Me dijo que les averiguara unos aranceles, yo los aranceles se los averigüé en Córdoba, se los pasé ahí a la clínica, pero bueno, hasta ahora no tenemos información de que haya algún tipo de problema quirúrgico. Lo demás se está atendiendo todo normal. ¿Los problemas allí son del área de anestesistas? Bueno, yo creo que por ahí debe pasar la cosa, pero eso es un poco interno, yo ahí ya no me quisiera meter porque en realidad si es el problema con el anestesista o con el cirujano o con el ayudante, es un problema que le tiene que arreglar la clínica porque en realidad si es el anestesista, la clínica no puede hacer cirugía sin anestesia, es indudable. Así que si viene alguna anestesia, alguna cirugía y ellos no la pueden hacer, tendríamos que derivarlo a otro lugar. Hubo un tiempo de servicio interrumpido que justamente tenía que ver con negociar nuevos aranceles. Claro, sí, pero eso habíamos convenido, en eso estuvieron bien, un acuerdo con los aranceles que pagaba Family, que es la gerenciadora nuestra, nosotros le pagábamos a ellos la cirugía, las internaciones que hacía, en algunos casos lo han pagado directamente los afiliados, y nos daban toda la documentación para que nosotros solicitáramos el reintegro, que según la promesa de la gerenciadora sería entre 30 y 40 días. Nosotros ya prácticamente hemos mandado todo, inclusive acabo de mandar una lista de áreas y una de la borde, de manera que yo creo que está más o menos todo mandado, y bueno, estamos ahí a la espera a ver si cumplen con el tiempo. Los especialistas no atienden, los de aquí de Correo de Busto sí, pero los que vienen de afuera no, no atienden directamente, creo que por ninguna mutual, pero bueno, esto ya es de hace mucho tiempo, ya sabemos cómo viene, o sea, no es que por este problema, sino porque en realidad nunca atendieron por la obra social, de manera que es un tema que para nosotros no tiene solución momentánea, porque ellos justifican con un viático la diferencia. Y es discutible o no, depende, nosotros es muy poco lo que podemos discutir, porque ellos tranquilamente le pueden decir, bueno, yo vengo a tu casa a atenderte, a vos te interesa, si no, venís vos a Rosario, Marcos Juárez, Villamaría, de dónde es, y además no es tanto, entonces más o menos se maneja eso. Pero el problema de acá era lo otro, porque en el día, acá nosotros tenemos 30, 40 consultas diarias en los distintos ámbitos, y se nos había complicado muchísimo. Claro, aquello que no era urgente, por ahí esperaba, esperaba, pero estuvimos casi 30 días, entonces no... Pero ahora yo creo que el tema está arreglado, porque ellos decían arreglar por dos o tres meses, y yo les dije que no, que por dos o tres meses no íbamos a arreglar, porque después, si había problema, yo particularmente no iba a intervenir más, porque es un gremio muy conflictivo, aparentemente es como que no se ponen de acuerdo. Y yo sé que tienen razón en la mayoría de las cosas, pero también se le ha conseguido algo como para que, es decir, de acuerdo a lo que ellos pedían, se ha tratado de conseguir. Entonces no es cuestión de que ahora dentro de dos meses volvamos con el mismo problema, porque bueno, tanto la obra social como la gerenciadora pueden llegar a tomar ellos alguna determinación, que no sé si lo va a perjudicar o no a los médicos, pero creo que evidentemente no le conviene. ¿Odontología y bioquímicos? Odontología y bioquímicos, nosotros trabajamos por reintegro, le reintegramos nosotros acá, el afiliado va al bioquímico, paga lo que tiene que pagar, le hacen la factura, con el pedido y la factura nosotros le reintegramos acá. Y en odontología reciben la orden, pero aparte cobran una diferencia. Ella argumenta que los insumos son caros, que están aumentando permanentemente, que OSECAP no le aumenta a los aranceles, y bueno, yo no sé, acá todo el mundo hay que pensar que se justifica, pero también está la otra, si a mí no me conviene yo no trabajo. ¿Siempre queda el afiliado de rehén de la situación? Claro, es que lo más fácil para ellos es cortar, y el afiliado que viene a protestar acá, nosotros atados de pie y mano, porque si no nos atienden, y nosotros la mutual no nos dan lo que ellos quieren, ¿cómo hacemos? Nosotros colaboramos bastante en muchas cosas, pero tampoco podemos mejorar los aranceles, o el padrón, o lo que sea, porque no está al alcance nuestro, además no es una cosa que nos corresponde a nosotros. Nosotros los aranceles no los manejamos, porque como está capitado acá, el colegio médico recibe un dinero, y ellos se reparten entre ellos. Por ahí los aranceles los ponen ellos, es decir, supongamos que una consulta vale 30 o 40 pesos, y ellos la quieren poner a 50, la ponen a 50, y la quieren poner a 30, la ponen a 30, porque el dinero lo manejan ellos. En lo que hace a las internaciones, también tiene un arancel, pero que, bueno, eso no lo manejamos nosotros, sino ellos directamente. Claro, porque el planteo de muchos afiliados es que en ciudades, por ejemplo, como Río Cuarto, Villa María o Córdoba, uno se presenta como afiliado a OCECAC, y tiene una atención totalmente gratuita, no tiene ningún plus para pagar aparte, a diferencia de lo que sí puede ocurrir en localidades como las nuestras. Sí, por supuesto, pero eso depende ya de cada uno. Acá todo el mundo cobraba plus, nosotros ahora hemos implementado un bono que aparentemente lo ha frenado un poco al plus de que vaya un paciente cualquiera y que ellos le cobren lo que quieran, o por lo menos ahora ya se sabe lo que tiene que pagar. Pero justamente ese fue un tema que lo hablé con el gerente de OCECAC el otro día, mejor dicho, lo hablábamos, éramos tres de la provincia de Córdoba, para ver cómo podemos solucionarlo, porque nos parece que ya es un poco excesivo. Entonces nos pidió que habláramos con la gerenciadora, pedimos una audiencia con la gerenciadora, tenemos que ir el viernes primero, y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Las gestiones se hacen todas, se va a donde se tiene que ir, yo tengo la suerte de tener gente conocida en OCECAC, por eso llegué hasta el gerente, está el médico auditor y todo, pero bueno, es como lo que ellos plantean, por ahí es que el gobierno le debe un montón de dinero y que no se lo dan, y que antes le daban 30, 40 millones de pesos por mes, ahora con todo este conflicto que hay en el gobierno, hace dos meses que no le dan nada, entonces se le pone difícil porque la recaudación no es permanente, es decir, hay gente que paga todos los meses, hay gente que paga cada dos o tres meses, entonces, nosotros que estamos en el medio, conocemos que los dos tienen algo de razón, pero por ahí el que tiene que pagar es el que trata de evitarlo, y el que tiene que cobrar es el que quiere cobrar sí o sí, entonces, se ponen más en duro que los otros y el afiliado que está en el medio es el que paga el pacto, ese siempre se corta el hilo por lo más débil, eso ya... pero bueno, esperemos que ahora podamos solucionar este pequeño problema quirúrgico y tendríamos el 100% de la cobertura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!